Hoy os voy a hablar de uno de los objetivos que más he utilizado últimamente con mis cámaras Fujifilm, el XF23mm F2. Junto con la XT2, que tiene un sensor APS-C, su campo de visión equivaldría a un 35mm en full frame. Un objetivo pequeño, ligero y sellado, perfecto para los que nos encanta hacer fotos bajo la lluvia, como en esta ocasión. Una de las características que más me gusta de la XT2 y del 23mm es su tamaño y peso. Puedo llevar la cámara a todos lados. El 23mm no es el mejor objetivo de todos. Es suave a su máxima apertura a muy largas y muy cortas distancias. Y al ser angular, crea cierta distorsión en los retratos si te aproximas mucho. Pero es perfecto para los reportajes en los que no busco una nitidez extraordinaria, sino algo más creativo o despreocupado. Muchas veces es mejor tener algo ligero que te anima a sacar la cámara que usar objetivos más pesados. Porque en ocasiones, al final del día, no se trata tanto de contar píxeles y ver las fotos con lupa, sino de contar historias y guardar recuerdos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!